Hoy vamos a hablar de filtros. La gente de KF Consum me mandó estos filtros. Tenemos por un lado un ND variable y por el otro un Black Diffusion que ya les voy a comentar de qué se trata. Existen muchos tipos de filtros que podemos colocar en nuestros lentes para crear algunos efectos y otros que son meramente funcionales. Uno de los más conocidos son los filtros ND que son los de densidad neutra. Estos filtros es como si tuviéramos unos anteojos de sol para nuestros objetivos. Su función es filtrar la luz y hacer que acceda menos luz a nuestro lente y por ende a nuestro sensor. En este caso tenemos un ND que a su vez es variable lo cual significa que si nosotros lo giramos vamos a poder graduar la cantidad de luz que pasa a nuestro objetivo. Este filtro en particular va de N2 a ND400 lo cual nos da 9 pasos de luz lo cual está súper bien. Estos filtros en fotografía tienen una función bastante estética. Sobre todo se utilizan mucho para hacer fotografía de larga exposición durante el día. Al bloquear la luz y tener o poder regular el paso de luz durante el día vamos a poder hacer estas fotografías de larga exposición. Ya que tenemos que capturar en tiempos largos y entraría muchísima luz si no tenemos algo que nos cura el lente. Por el contrario en video estos filtros son meramente funcionales y lo que nos permite es justamente hacer lo mismo, controlar la luz. Pero para tener o poder obturar a la velocidad que debemos obturar para que el movimiento se vea fluido. Nosotros siempre tenemos que obturar o deberíamos obturar para que el movimiento sea fluido al doble de fotogramas que estamos grabando. Es decir que si grabamos en 25 fotogramas deberíamos estar obturando en 1 sobre 50 para tener un movimiento fluido. Lo que pasa es que si nosotros queremos grabar durante el día y estaremos limitados de ISO de que igual no podemos bajar más. Y queremos usar aperturas como por ejemplo 1.8 o 2.8 que son aperturas grandes. Lo que nos va a pasar es que la imagen va a estar obviamente sobreexpuesta. Esto lo podemos corregir con la obturación poniendo 1 sobre 1000, 1 sobre 2000. Y técnicamente no valería mucho, pero lo que pasa es esto, es que el movimiento se va a ver como súper robótico. Entonces para eso sirven estos filtros, para poder obturar y que el movimiento sea lo más natural posible. En video esto es súper importante para lograr que nuestra imagen y el movimiento sea el indicado. Obviamente podemos obturar a mayor o menor velocidad si lo hacemos a menor velocidad de lo que tenemos en fotogramas. Vamos a obtener este efecto, lo cual no significa que esté mal, son decisiones estéticas. Acá estamos hablando de obturar correctamente para lograr una imagen y un movimiento fluido, hablando técnicamente correcto. Y por otro lado tenemos este filtro que es meramente creativo y estético, que es el Black Diffusion de 1 cuarto. Existen varias formas y nombres de este filtro, pero más o menos todos hacen lo mismo. Que generan como este efecto de glow o de resplandor en las altas luces. Muchos lo llaman como el efecto de ensueño o efecto como soñado, porque generan como este halo. Cuando tenemos luces altas o en contraluces o en luces vamos a ver como este destello. Y también hace como que la imagen sea mucho más soft, lo vamos a poder notar en las pieles, por ejemplo. Estos filtros son meramente estéticos, como les comenté, acá lo vamos a utilizar. Si deseamos buscar este tipo de look o si necesitamos darle un look diferente a nuestros videos, quizás un poco más filmico y no tan digital. Este filtro nos puede ayudar mucho para eso, ya que no va a hacer que la imagen sea tan definida, tan digital como suelen capturar estas cámaras. Es un look que está muy de moda, lo he visto mucho y se utiliza mucho en videoclips, por ejemplo. Y obviamente depende de gustos y de para qué lo quieren usar. Yo nunca había usado uno, siempre lo he visto en distintos videos y me gusta mucho el look que da. Así que nada, súper recomendado que por lo menos tengan uno de estos si quieren alcanzar este look. Algo que tal vez se pueda realizar en postproducción, pero nunca va a ser lo mismo que poder hacerlo directamente desde la cámara. Más allá de estos, existen otros filtros que son meramente estéticos y algunos funcionales. Por ejemplo, los filtros polarizadores o los filtros UV. No voy a hacer foco en ellos en este video, simplemente quería mostrar lo que la marca me envió. Y quería agradecerles a KF Concept por haberme enviado estos filtros. Que los voy a seguir revisando y bueno, si quieren o están interesados en adquirir alguno de ellos, les voy a dejar los links abajo en comentarios. Siempre les recomiendo, un tip, comprar un filtro del diámetro más grande que haya. Estos son de 82. Para eso fíjense que los lentes siempre traen el diámetro del anillo que tienen, no todos son iguales. Pero para eso recomiendo que siempre compren o adquieran uno de los más grandes. Y después esto lo pueden adaptar, como con este adaptador que yo tengo acá, que es de por ejemplo de 72 a 82. Y no necesitan comprar múltiples filtros. Simplemente con tener uno grande, después compran directamente los anillos adaptadores que son muchísimo más económicos. Y lo pueden adaptar a todos sus lentes. Así que un tip que no está de más y súper recomendado. Obviamente si te gustó te podés suscribir abajo y dejar un comentario que ayuda muchísimo. Y nos estaremos viendo obviamente en próximos videos.